¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Kaskangman, jinas papachis burn-out sutiuk síndrome hap ikapungman. Jukrin Korpunchista yanapanapa jina liang eka kashalantak bakasyon samanap uncha o kuna. Korpunchista tak huyachi itapunimu nanchis jina katerapia wansi yanapachikun nalianchista jina liatak psikologu kunawan, alien ka usa ipiponis kaitakamunan nanchis. May mantahirisung kajamarkaman chayayko sunchik chayi liatakunahasumah chamkanko hinaptingha imarawai pitah kachkanko bakunasyon tam kaya eka chinkuliu liatakunapi iskai pachak pichachun katawayo huwarangha bakunakunatam apar junko chayi kajamarka liatakunakama imamantata huwar machakunata jarkankako polio hinayatak sarampion onho yukunamanta chayimikangha kaya oktubri kiyapi iskai chungka hanchis niyog punchau kama kaitamamakuna chayita amahun haichikcho pusakpachak pusachungkayog brigadista kunas liatak-liatak wasing-wasing puri kuchkanko ayikunataya yanapay kusung war machakunata alintapuni hinayatak achkampi bakunayikunang kupach hinaptingha polio mantam bakunang haku war machakunata iskai kilang kumanta pichach watankukamakah kunata hinayatak misalampion bakunata chula ikung haku huk watamanta suhtawatankukamakah war machakunata kusapuni unkuikunamantar rimaris pakakunayatak harikipasulik asuyutakankunata paikusay kechis imaraiku cakai pikais kechungkap hiskayu warang kamantapas aswanzuna masin ciskunatan hampishalyangkutak cakai yura yaktapi imakunamata takpikunak hampichiku siangku imakunata takkawari siangku caita kawarinan jisbah mikai huyakuitakati pasunis umay minana wang kukuri paswiksa ibskatiri wang man na friskukunatak miku imanju susio wantaskiris papas martina kari mamaka yura liaktak plasang man chayay kong kailaktak kare kipasulik asuyupikasyang inti taitan chispak ancha in wang kushkan chay kong paikina wakin taita mamakunabas hatung kampanya rurakus kong mankarri kuliankutak uk kong kutawatu chikunankupak kaitaj kashan servizio basiko de salud sin limitaciones niska mamakunabas wawankuta kipiukuspanku rihrampi ichuikuspanku kai hatung kampanya mankarri kuliankutak chungkap hizkayuk espesialidad kunan chayay kushan kaitatak ministerio de salud es salud wankushka apaikunku kaitan mingk kari kuna hizkaya aling miliank eka kashan kura kaita mamakus kunapa kuch iwawak kuna kaitan mamanku antaitanku anhamu ikunanku chaimantapas hampina wazimang rizpaka kimsor astutamantan mantapach sitatar kurukukuna kwa kienk chaipira jepakunku puñunku ima yurallak tamantaa ilyukuna ima imanapi watu kuskanku jina pediatriapi jinecologian iskapi medicina interna nutrición psicología jina liatak laboratorio paskali eskatak achka un huikunatam hampi tatichuang chaipak miyau pach mantapach tarikunantik sinchi un huzha kakkunataka sasa wangyam hampita tinchik wagel yaktakunaka karu chikankunapikashang baykunatapas watu rikamulyaskankutak ukhunkuta watu nankupach kai hatun kalpachakui katawa chungka mantapas aswang institusyon kunatang mink ariska jina as paiz kai chungka piskay yukwarang karuna kunatang yanaparing ukhunkutak hawarilyankutak imayna kaininkukashang mantaya chakunankupach kunapunjopaka pishka pachak kilos fresko chikark chalwaska chalwata apayka muikum izkai warangka latakunatak kashank konservakuna kitalyatak angkas chalwakunap kashalyantk kai kailanmi omega-3 nio yerruyuk proteína yuk kailanmi anemion kuitapas ayachinap desnutruciyontapas kai chakukunapash kai kailaskankutak manang chatanyanapakuska instituto nacional de defensa civil hidalatak kai chakukunaka wilyakukunata ima chaskiriyaskankutak ima inamantapay kikin wasinkupi jampi kunankumanta nioha ikuha yabai kum yakhtarunakunata jampi tamunaniko chai pach mi kai mochilakunapi jampi jampi kunata apaniko ay lukunata yanapanai kupaj kai jatulian kaitaka perus yon chismantaw malihkunang kallari kachimung warang kampirak takliak tayukkuna alin kashanku warang kampirak nuna masin chiskunak alin nimpak takliak arishanku kunankutika yura lak tamansay kuspanku kai kampanya kayana paikun kajina apurimah ayakucho puno sulik asuyukunapi tiak kuhkunata nio pagtaka kawarishanku alin kausay lapipaikun kusapuni chay alin yang ayakucho kashanku nabih runa masin chiskunak paskamp ilishankui ari nyukapas kusikunim chay kuna manta yachas pay aswang miyana pana warma kakunat ahina puno ayakucho kaya sama ayakucho 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 kutiri kakusaku ari nyukapas sama musah kum manaya say ayakucho rik oshkaita yao oshkaita kai kaya kotir khamunikunya utkaita ya wila kuyukuna hakachkan gurahni oscar zapatam peru kamaras kunya kuita umanjan pay miyana kainata huyar hakamo petro peru empresa taja manas privatizacion van churaita atin hakucho imaynampi manacho privatizacunantamunanku manaya chaycho sinchimano captain miriki manapipas erantitamunanku hawa chayikus son petro peru manchaj directiva miriki yoxir jokon renunciar jokon manaj julkioj kashankoraiko chaymantam oscar zapata peru kamaras umanjaj kainata huyar jakamon petro peru empresaja reestructuracion mansi yaikunan ixaja niaukon jokon kashankorao pagana pagina kashkang yaikus jang julgim yoxis jang jolgiuan tupanam chaylam kananko chayipagmi niauk pacta reestructuracion taruana chaytam rubananko ancha yachainioj empresario kuna finanzas conamanta yachak kuna kainatatahmi niaukon pas petro peru empresaja insolvenciapis kachkang manaraxi kiebra picho insolvenciapi erikukuiha manam kiebra picaicho chaymi chuyakanan kiebra hariki mai empresapas huichakunan pagnyam chayman tapas petro peru empresataja manas jau suyukun api jaton empresa conapas rantitamunan man kucho sin chiman kashank raiko huakin konaja privatizasyon man yaikuchon nitskanku tahmi ichaja maygen empresataj rantitamunan man petro peru empresan chikta sin chiman um brik kachkang hinabtenja manaya privatizasyon paskan mancho chay mantapas tokuna pajmikai natataj nerja petro peru empresaman tarimas paja manas politikaman tacho rimana panama waram nitskanku nakunan un chau paskashan peru suyo chiskajun on pira colo kachatsk kirishan ima man ay kuna a raitaa kuhu lal kuhu kuhu nak kuhu ¡Suscríbete al canal! ...minería legal... ...suscríbete al canal! ...suscríbete al canal! ...suscríbete al canal! ...suscríbete al canal! ...suscríbete... ...suscríbete al canal! ...suscríbete al canal! ... 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 Y alipi, takchachaya, hinayataka hatun nek, en prezakuna, asuang, allintania, yamkan jako, huiña itanya, hallarin jako, site forestal, hinayatak, site pesquero, yanapakunningkuan. ¡Gracias! ¡Gracias!